Hoy en Farmacius.com te presentamos Capivanz de Innovanz, un complemento alimenticio que contribuye al mantenimiento del cabello y uñas. Entre sus beneficios encontramos que contribuye al mantenimiento del cabello y las uñas y que refuerza la fibra capilar desde la raíz y estimula su crecimiento. Debemos recordar que los componentes alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano, no superar la dosis recomendada y mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda tomar dos comprimidos al día, preferiblemente en la cena. Encontramos que está compuesto en una base de levadura de cerveza y que contiene colágeno, óxido de magnesio marino, vitamina E, C, B3, B5, B6 y B8, zinc, metionina y L-cistina. Y recuerda, si quieres comprar Capivanz de Innovanz está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias por ver el vídeo.